Este fin de semana se formalizó en el Tribunal de Garantía de San Javier a dos personas las cuales habrían estado involucradas en el asalto a camión repartidor de cigarrillos, suceso que se generó mientras el conductor estaba sacando los productos para ser entregados en almacén donde ramos de la población San Pablo. Bueno, nos manifestamos satisfechos de la resolución judicial concedida hace unos minutos en que otorga la prisión preventiva en contra de ambos imputados detenidos el día 10 por carabinero. Debido a un rápido e incisivo despliegue policial, se logró capturar a los sujetos provenientes desde Santiago. Los uniformados fueron alertados de un robo en el cual el chofer se vio envuelto en una violenta escena, ya que lo interceptaron amenazándolo, además mañotándolo de una forma violenta, dejándolo encerrado en la cabina del automóvil para posteriormente darse a la fuga en un vehículo. Por lo mismo, el Ministerio Público manifestó su satisfacción con la decisión del juez, ya que se estaría estableciendo un periodo de investigación para poder realmente comprobar la responsabilidad de los imputados. Debido a destacar el trabajo en conjunto, tanto de personal de carabineros con las secciones que se solicitaron, esto es la CIP, la BOCAR, la sección de encargo y búsqueda de carabineros, como también de la comunidad, porque la comunidad no solamente nos aportó las declaraciones de la víctima y de los testigos, sino que otras personas también que no tenían relación con estos hechos, denunciaron la presencia de vehículos sospechosos en su sector. Se avaluó en Nueva Millones la cantidad de elementos sustraídos desde el móvil, los cuales fueron recuperados y entregados a sus dueños, quienes se mostraron agradecidos por el rápido actuar de carabineros del sector. Bueno, el plazo de investigación fue concedido hasta dos meses, 60 días, los imputados van a ser trasladados a la ciudad de Santiago, con la finalidad de que allá ellos puedan tener contacto con sus familias. Ahora, el Ministerio Público ya ha ordenado diligencia a los servicios especializados, a la BOCAR, la CIP y también al CEP, con la finalidad de establecer, a través de los medios de prueba que ya tenemos reunidos, como digo, la identidad de los otros autores de estos hechos. Posteriormente, los individuos de iniciales FANC de 34 años y AIGA de 23 años provenientes de Santiago fueron trasladados hasta la unidad policial, quienes pasaron al Juzgado de Garantía de San Javier, donde se determinó prisión preventiva para ambos hombres. Esta sería por un periodo de dos meses, cumpliéndose en la cárcel de Colina 1 de la capital.